¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy os voy a presentar algo que para la hora de hacer vídeos resulta bastante importante, quizá tanto como la imagen, sino a veces más. Os estoy hablando del sonido. El sonido que transmitimos a la hora de crear un vídeo le genera que el usuario, el que está viendo ese vídeo, tenga un interés o se cree más o menos interés a la hora de continuar la visualización del vídeo, ¿de acuerdo? En ese aspecto, lo que desde Apple Maniacos hemos estado probando, hemos probado con diferentes micros de corbata, de botón, hemos probado con micros tipo con pie, micros de estos para hacer podcasting y ahora pues como usamos de corbata, la opción que utilizamos para grabar es una grabadora, una grabadora personal, una grabadora en este caso de la marca Sony, os voy a dejar la descripción un poquito también y el enlace en lo que es en la descripción del vídeo. Es una grabadora que nos va a proporcionar un resultado semiprofesional, ¿vale? No es la gama baja de Sony, tampoco es una gama alta en grabadoras, pero te va a permitir o nos va a permitir obtener unos resultados óptimos a la hora de hacer grabaciones y que el sonido pues realmente tenga un sonido muy escuchable y que no tenga esos ruidos o esas imperfecciones que a lo mejor se generan pues con algún tipo de, con otro dispositivo, ¿de acuerdo? El modelo de la grabadora, que lo vais a ver ahora aquí en pantalla, es el modelo de la gama ICD, ¿de acuerdo? El modelo UX533. Las características más importantes de esta grabadora, por ejemplo, es una grabadora compacta, la podéis ver aquí perfectamente, es una grabadora pequeñita, es la que estoy utilizando yo ahora, ¿vale? Es una grabadora que tiene una entrada de jack para micro y otra entrada de jack para los auriculares, por si queréis, si queréis seguir o si queréis escucharos a la vez que estáis grabando, ¿vale? Tiene una, va por pilas, serían pilas recargables, si lo metes a través del USB recargaría las pilas en este modelo y luego el USB es retráctil para poder engancharlo, para poder conectarlo a cualquier dispositivo para sacar los archivos. En cuanto a tecnológicamente hablando, pues bueno, tiene cinco carpetas en las que podemos crear los diferentes archivos, hay tres modos de grabación para MP3 y uno que es el que suelo utilizar yo, que es un modo sin comprimir, es un modo que nos genera unos archivos WAP y con esos archivos WAP vamos a poder tocar luego con el Audacity, por ejemplo, como os enseñaré en otro vídeo, a hacer un poco más una voz, más tipo podcasting o locutada, ¿de acuerdo? Dentro de esas carpetas, dentro de las configuraciones, la grabadora tiene varios modos de sonido. En este caso, por ejemplo, tendría modo reunión, modo auditorio, modo notas de voz, ¿vale? o modo entrevista. Cada uno tiene una sensibilidad del micro, son como predefinidos y lo vais a poder usar pues eso, para ir a una reunión, para ir a una conferencia o simplemente para grabar algo en casa, ¿vale? Luego tiene para crear dos escenas, digamos, propias, las que queramos con la sensibilidad que necesitemos. En cuanto a la sensibilidad del micro, que os lo voy a enseñar ahora también, ahora mismo está funcionando con el micro de corbata, ¿de acuerdo? Le podéis sacar a exteriores, le podéis comprar las, esas funditas que hay de pelo para, para los antiviento, ¿de acuerdo? Y tiene varias sensibilidades. La vamos a probar ahora con un par de monedas para que veáis. Ahora mismo estoy grabando con una sensibilidad baja, es decir, que va a captar lo que yo tengo o lo que está más alrededor del micro, sin captar ruidos exteriores, posiblemente para estas grabaciones, estas grabaciones que hago y que hacemos en el canal, sería la más indicada. Vamos a tirar una moneda, ¿vale? Y la vais a escuchar, ¿cómo cae? Perfecto. Ahora voy a cambiar, que nada más cambiar la sensibilidad del micro, ya vais a ver que cambia. Ahora, ahora está cambiando la sensibilidad, veis que se oye mucho más el exterior, se oye cuando estás moviendo los pies, es una sensibilidad bastante alta. Recordad que está tirando igualmente del micro de corbata, pero capta más sonidos alrededor. Vamos a ver lo que hace cuando tiramos una moneda en el suelo. Como veis, voy a ponerlo de nuevo. Vale, como veis, ahora ya está correcto con la sensibilidad baja. Como veis, la gama de sensibilidad del micro es bastante potente, por lo que digo es una grabadora compacta muy recomendable, te la puedes llevar a cualquier sitio para hacer grabaciones en exteriores, no te va a dar ningún problema y luego aparte tiene otra función interesante que es la detección de sonido. La dejas y en el momento que se produzca un sonido, automáticamente se empieza, se pone a grabar. Esto para hacer un vídeo, pues a lo mejor puede parecer no interesante, pero cada uno le puede encontrar la utilidad que estime oportuno. Nada más, os voy a poner, como os digo, el enlace en la descripción. Como veis, es una grabadora bastante interesante y espero que os haya gustado. Os espera un vídeo también que estoy preparando para si quieres hacer con Audacity, como os digo, si queréis hacer un tono un poquito más radiofónico o locutado. Un saludo y hasta la próxima.